Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente evento de este cuarto encuentro de negocios del Cluster de Electrodomésticos del Estado de Nuevo León, panel en el que se expondrá el tema prácticas para el desarrollo de proveedores en la industria. Para dar inicio a este evento, me voy a permitir presentar, bueno, primero pedirles a los panelistas y al moderador de este panel, si pueden pasar aquí al estrado, conforme los vaya mencionando, se los voy a agradecer. Y bueno, me voy a permitir presentar a los participantes en este panel que nos distinguen con su presencia el día de hoy. Primero le vamos a dar la bienvenida al licenciado Luis Hinojosa, el exgerente de desarrollo de proveedores para las operaciones de Carrier de la empresa Carrier México. Parte clave de su trabajo es ayudar a los proveedores de Carrier a alcanzar el reconocimiento oro como proveedores de esta empresa. Bienvenido y adelante los recibimos con un caluroso aplauso. Vamos a invitar también ahora a nuestro siguiente panelista, él es el ingeniero Federico Maceo, él es gerente corporativo de desarrollo de proveedores de la empresa Mave. Su principal responsabilidad es asegurar la competitividad y cumplimiento regulatorio de los más de mil proveedores que surten partes y componentes en las diferentes empresas, diferentes fábricas de esta importante empresa Mave. Le damos la bienvenida, invitamos a este estrado y lo recibimos con un caluroso aplauso. Adelante. Invitamos también atentamente a este estrado a uno más de nuestros panelistas, él es el ingeniero Jesús Muñoz, él es gerente senior de ingeniería en el área de calidad de proveedores de la empresa Whirlpool México, tiene la responsabilidad de la calidad de la proveeduría de refrigeración y de proveedores localizados en Estados Unidos, Canadá y México. Lo recibimos también con un caluroso aplauso. Bienvenido. Gracias. Y para moderar este panel, tenemos el honor de contar con la presencia del director general de soluciones industriales de la empresa Cuprum. Su responsabilidad en esta importante empresa comprende el crecer y desarrollar productos de aluminio en diferentes segmentos industriales de mayor valor agregado. Anteriormente, él tiene experiencia laboral trabajando en Carrier y Johnson Controls. Él es ingeniero mecánico, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en administración de negocios de gestión internacional por Thunderbird School of Global Management. Una maestría en operaciones y manufactura en Nottingham, Inglaterra. Y un diplomado en dirección de marketing estratégico por parte de la Escuela de Graduados de Negocios de la Universidad de Stanford. Por todo esto y más, le damos la bienvenida al ingeniero Luis Alberto Rodríguez Mora, quien nos va a moderar este panel. Y ahora sí, a continuación y para dar inicio ya con el panel Expectativas de Fabricantes de la Industria de los Electrodomésticos, es un honor cederle la palabra al moderador de este panel, al ingeniero Luis Alberto Rodríguez Mora. Bienvenido y adelante, ingeniero. Buenos días a todos. Primeramente, agradecerle a los panelistas, a Luis, Federico, Jesús, por ser parte de este panel. Y me pongo en los lugares de cada uno de nosotros que queremos entrar al sector de electrodomésticos, cómo hacerle, cómo llegar a concretar negocio. Y este panel va enfocado principalmente a entender las necesidades y qué se tiene que hacer por parte de la proveeduría, de los proveedores para llegar a ser exitosos en la cadena de valor de electrodomésticos. Sin más preámbulo, pues voy a empezar las preguntas. Al final tendremos un espacio para que si alguien tiene preguntas, con todo gusto, las pueden pasar y aquí las leemos. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que estamos desarrollando en el panel es, ¿qué puntos clave, competencias, áreas, deben autoevaluar los proveedores interesados a entrar en la cadena de valor de la industria de electrodomésticos? Luis. Bueno, hay tres puntos. ¿Está prendido esto? ¿Sí? ¿Te oí? ¿No? Bueno, son tres puntos clave. Primero, ver si son capaces de proveer la calidad que se requiere para el producto. Es bien importante, en el caso de Carrier, nosotros somos una empresa que requerimos una alta calidad en los productos. Eso es lo principal, que se autoevalúen si realmente pueden cumplir con esos requerimientos. Algo, como se comentó en las pláticas, la logística, el trabajar en una logística esbelta, que puedan con toda la velocidad con la que trabajamos, es algo muy importante. Nuestros clientes piden cada vez más customizados o más especializados los productos y los proveedores deben de poder reaccionar. Nosotros les cambiamos la jugada a los proveedores, pues casi diariamente en cuanto a la mezcla y los modelos de los productos. Finalmente, el mantenerse competitivo no es una opción. No es una opción para Carrier, no es una opción para nuestros proveedores. Y es una competitividad basada en productividad. No reducir el precio, sino que realmente vayan a sus procesos y vean qué tienen que hacer. Muy bien. Federico. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, la industria de los electrodomésticos es una industria de márgenes muy chiquitos. Entonces, si un electrodoméstico, por ejemplo, se vende en 5 mil pesos, pues el margen es muy chiquito para la empresa, es de un dígito. Entonces, vamos a suponer que está de unos 400 pesos. Entonces, imagínense que ese margen chiquito, pues no nos podemos dar el lujo de fallarle a nuestros clientes. Entonces, una de las principales competencias o características que debe tener y que tiene nuestra cadena de suministro, es que tiene un alto enfoque al cliente. Todo lo hacemos para que lleguen bien las cosas a la primera. Y atrás de eso, nuestra cadena de suministro. Mave no puede ir más rápido que la velocidad a la que puede ir la cadena de suministro. Entonces, bueno, pues atrás de esto, ¿qué es lo que hay atrás de esto? Pues son los sistemas de manufactura que nos permiten fabricar bien las cosas a la primera. Y atrás, otro factor importante también es la capacidad financiera. Es importante, los desarrollos duran bastantes meses. Esa capacidad de absorber, esa preparación para la producción también es un factor fundamental. Y el tercer factor que hay atrás en los andamios, esto que les comento, es la capacidad técnica. Debe de haber una competencia técnica destacada por parte del proveedor para, en colaboración con nosotros, poder codiseñar y desarrollar las partes y productos. Constantemente los clientes están subiendo sus expectativas y también la parte regulatoria está subiendo sus expectativas. En la mañana veíamos, en México hay 120 millones de clientes, en Estados Unidos hay más de 300 millones de clientes. Los mercados son diferentes, exigen cosas diferentes y eso nosotros lo traducimos a través de nuestros diseños hacia toda la cadena de manufactura, la cadena de suministro que la componen todos ustedes. Entonces, todos esos requerimientos son importantes que se traduzcan en los productos y servicios que nos dan. Muy bien. Jesús. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a este panel. Si algún proveedor quiere ser parte de la cadena de suministro del área de electrodomésticos, yo le sugeriría autoevaluarse en tres áreas, partiendo de la expectativa del cliente. Regularmente el cliente lo que espera son lanzamientos perfectos y lo que exige posteriormente es calidad en la cantidad requerida. Entonces, son como tres áreas que deberíamos estar seguros de que cumplimos perfectamente. Entonces, primero, entender muy bien las capacidades técnicas que tenemos para lanzar un producto. Aquí yo les sugiero que ustedes vean todas sus partes de planeación avanzada de la calidad, el enganche que tienen con los equipos de compras, de ingeniería, para sentar las bases de los estándares que van a desarrollar hacia el cliente final. Y bueno, tener una muy buena planeación de cómo van a ejecutar ese lanzamiento. Lanzamientos perfectos. Es una parte que se califica prácticamente con todos los clientes. Aquí hay un detalle muy importante. Hay fechas que ya están fijas con nuestros lanzamientos. En la parte de Whirlpool tenemos etapas de ingeniería, etapas de prepilotos, pilotos, lanzamientos, que no se mueven en las plantas por el factor negocio. Tenemos planificados ventas y es importante que todos los proveedores coincidan con estas fechas y puedan entregar la calidad a tiempo, el lanzamiento a tiempo. Luego, el tema de calidad, es muy importante que ustedes tengan una autoevaluación también de sus sistemas de gestión de calidad. Si son un proveedor que ya está en la industria y tal vez surtiendo al área de electrodomésticos, acérquense con los estándares que ya tenemos desarrollados, como por ejemplo el estándar de ISO 9000, o bien si ustedes tienen clientes que son del área también de automotriz, ¿por qué no ir tal vez por una certificación de ISO TS? El tener estándares de calidad en sus plantas les da la ventaja de que entienden cuál es su estatus con respecto a calidad y pueden mejorar en ciertas áreas específicas. Posteriormente, ya una vez que hayan lanzado y estén produciendo, van a tener que regresar a este sistema de gestión de la calidad y si no está lo suficientemente instalado, si no está lo suficientemente robusto, van a empezar a tener problemas. Por lo tanto, es importante que desde el principio vean esta parte. Entonces, llevamos dos, lanzamientos perfectos, calidad, cantidad, y el otro que no es menos importante también, que hagan una autoevaluación de su salud financiera. ¿Cómo están sus números? Porque al principio es solo inversión, 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 y la ganancia vendrá posteriormente en base al desempeño de cada uno de ustedes. Pero sí es importante entender ese factor también de salud financiera, puesto que nuestros equipos de compra seguramente estarán vigilando que todo eso esté correcto, que las prácticas que ustedes llevan desde el punto de vista financiero sean las apropiadas y estén alineadas también con las prácticas de nuestras compañías. Muy bien, muy interesante. En su experiencia, ¿cuáles son las áreas de oportunidad más comunes en las pymes mexicanas para lograr entrar a la cadena de valor? Federico. Pues bueno, como comentaba hace rato, si el proveedor de algunos de los elementos que les comenté, por ejemplo, no tiene una capacidad técnica suficiente, pues va a ser para compartir esa experiencia en los procesos y procesos. Esa es una, ¿no? Hace algunos años también que hicimos un diagnóstico de proveedores en términos regulatorios. La verdad es que también estábamos muy mal, hemos avanzado mucho, pero también es debidamente con todo el esquema que tenemos en términos de ecología, higiene y seguridad, con todos los permisos, prácticas de empleo. Hemos avanzado, ese también viene siendo un punto medular. Y hay otro, gracias, hay otro muy sencillo, que lo mencionó también el licenciado Bucara en la plática anterior, y pues es tan sencillo como orden y limpieza, hay conceptos tan básicos como eso. Nosotros cuando entramos a ver a un proveedor, pues es lo primero que se nota, el orden y la limpieza, y una buena práctica que pueden adquirir de manera rápida, a partir de hoy, es el tema de las cinco S's. Eso da muchísimo, es un impacto muy grande. Excelente, Férico. Luis. Sí, hubo fallas técnicas aquí. Definitivamente es adelantarse al cliente, en este caso también al mercado, en ocasiones llegan conmigo proveedores y me dicen, oye, dime qué necesitas para yo hacer la inversión. No funciona así, es vean el mercado que necesita, y ya cuando llegan a ofrecerte sus capacidades, es una de las cosas que yo noto. Definitivamente estoy de acuerdo con todo lo que es básico de Six Sigma, de cinco S's, para poder estar listos. Nuestros mezcados son muy demandantes, nuestros productos, lo comentaba aquí con algunos compañeros, son los mejores, no es porque yo sea mexicano, pero me ha tocado tener carros. A lo mejor es un Chrysler, pero es armado en México, y tienes otro armado en Canadá, y ves tú la calidad de la mano de obra. Definitivamente estoy muy orgulloso de los productos que nosotros hacemos aquí en Carrier, que compiten con cualquier hecho en el mundo. Nuestra calidad es de la mejor y constantemente la estamos midiendo. Y queremos que nuestros proveedores sean un espejo, que también vayan por ese lado. Somos muy requisitosos, a veces me dicen es muy difícil entrar a Carrier. Pues sí, pero yo les diría, estén listos cuando la oportunidad se da. Censen en el mercado, vean qué proyectos vienen, y yo creo que se va a dar la oportunidad. Gracias, Luis. Otra pregunta es, ¿cuándo un proveedor se vuelve riesgoso, o con cuáles son las razones para cambiarlo, sustituirlo? Jesús. Sí, bueno, ya una vez que están produciendo algo para la industria, obviamente, si empieza a haber problemas en las plantas, eso empieza a demeritar sus números. Si tuvieron problemas para lanzar, también empieza a demeritar. Y bueno, al final eso se convierte en un métrico, porque se hacen comparativas entre todos los proveedores que hacen productos similares, se convierte en un métrico que los empieza a dejar en desventaja con otros competidores. Yo pienso que un proveedor deja de ser competitivo cuando deja de tener una mejora continua, constante en su planta. Cuando tiene una capacidad limitada para resolver problemas, se le empieza a hacer como una bola de nieve adentro de su empresa. Y bueno, esa falta de capacidad de solucionar problemas, esa falta de mejorar constantemente, hace que estadísticamente sus potenciales de enviar piezas defectuosas al cliente sean cada vez más altos y posteriormente empiezan esos problemas de calidad que demeritan sus números y los convierte en un proveedor de alto riesgo, de mediano riesgo. En Whirlpool tenemos una manera de medir a nuestros proveedores y obviamente nosotros buscamos hacer negocio con los proveedores que son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque eso significa que tienen una capacidad interna de solucionar problemas, de mejorar constantemente y seguramente son una empresa mucho más saludable en términos también financieros. Pero respondiendo directamente a tu pregunta es la falta de capacidad para resolver problemas en sus líneas de producción y la falta de visión por parte de los equipos gerenciales de mejorar constantemente. Gracias Jesús. Luis. Bueno, nosotros como le estábamos mencionando lo que… Ah, Luis. No, ok. No, querías decir algo. La medición es bien importante. Nosotros a nuestros proveedores les mandamos un scorecard que son calificaciones mensuales. Básicamente viene calidad, viene entregas. Entonces, nunca debe ser una sorpresa cuando algo empieza a fallar y cuando algo se empieza a volver riesgoso. Definitivamente la competitividad es importante, son las tres cosas en ese orden. Primero es la calidad, luego la entrega, luego la competitividad. Deben de cuidar ellos la cuestión de sustentabilidad, porque un proveedor que va y lo cierra la parte de ambiente, pues no lo podemos tener, va a durar muy poquito. Eso es algo que también nosotros hacemos assessment cuando vamos con un proveedor por primera vez o eventualmente lo hacemos rutinario. Y yo creo que es en los puntos cuando un proveedor se vuelve riesgoso, pero va a haber antecedentes, no debe de suceder de un día para otro. Gracias Luis. Una pregunta enfocada más a cuándo ven ustedes que es un proveedor bueno o cuándo es un proveedor excelente, a un proveedor que solamente cumple con su trabajo, su orden de compra y a su vez, qué razones ven en los proveedores cuando crecen con ustedes. Empezamos Federico. Gracias. Bueno, un proveedor excelente, ¿quién es el proveedor excelente? Por ejemplo, un proveedor excelente es aquel que tiene el equipo de trabajo, el talento necesario para anticiparse a las necesidades de MAVE, a nuestras necesidades. ¿A qué me refiero con anticiparse a las necesidades? Ejemplo, una tarjeta electrónica, estamos diseñando una nueva tarjeta electrónica para una lavadora y el proveedor que está cerca de nosotros, que está entendiendo lo que estamos necesitando, lo que está necesitando nuestro cliente, que tiene esos recursos y está trabajando mano a mano con nosotros, que cuando entregamos un primer diseño es capaz de retroalimentarnos y decirnos, oye, esto para que sea más eficiente, para que sea más fácil manufacturarlo con un mejor nivel de calidad, con un nivel cero de scrap, hay que hacer estos cambios. Esa proactividad, esa capacidad técnica es un proveedor excelente. Después, en la parte del sistema, también un proveedor excelente es aquel que cuando ya traduce ese nuevo producto a una producción industrializada, que lo hace más rápido que nosotros, que no nos detiene nuestros programas de innovación. Entonces, también la velocidad es un factor fundamental que debe de haber atrás en talento para que ustedes puedan ir un pasito adelante, tampoco tienen que ir diez pasos adelante, pero es un pasito adelante para poder estar listos antes de nosotros, cuando nosotros lanzamos los productos. Sí se necesita hacer un cálculo ahí de un estafa adecuado que pueda poner a punto las líneas de producción de ustedes para hacer eso. Ese es un proveedor excelente y tercero, la pieza más barata es la que se hace bien a la primera y con los menores recursos. Entonces, pues también la capacidad, nuevamente es una capacidad técnica y un mindset para fabricar con la mayor eficiencia. La filosofía de Lean Manufacturing es algo que pueden explorar y pueden adoptar en este sentido. Eso les va a permitir continuar siendo competitivos, porque ese es el juego. Como les comenté al principio, pues son márgenes muy chiquitos y si el juego es permanecer siendo competitivos, esta filosofía de Manufactura Esbelta justo a tiempo ofrece eso. Entonces, el proveedor excelente sería el que cumpla con estos tres conceptos. Excelente. Férico Jesús. Sí, bueno, para mí un proveedor excelente sería, obviamente, en nuestros métricos, es un proveedor de bajo riesgo, que sea un proveedor competitivo y que sea un proveedor innovador. ¿A qué voy con esto? Para poder mantenerse en un nivel de bajo riesgo, quiere decir que internamente están los dos conceptos que les mencionaba hace ratito de capacidad de solucionar los problemas y capacidad de mejorar constantemente. El hecho de que el management de ese proveedor esté casado con esos conceptos lo va a llevar también a ser un proveedor competitivo, puesto que sus mermas por problemas de calidad o por impactos hacia el cliente cada vez será menor y en la capacidad que ellos tengan de mejorar constantemente su competitividad se irá incrementando. Y con el tema de innovación a lo que voy es que el proveedor debe de buscar encontrar soluciones todavía más innovadoras, desde el punto de vista costes, tener una solución más competitiva y desde el punto de vista de innovación también ir un paso adelante del cliente proponiendo nuevas soluciones para futuros productos. Creo que haciendo un enganche de todos esos tres conceptos creo que vamos a tener un proveedor excelente. Muy bien, Jesús. Ahora vamos a hablar un poco más del tiempo que nos toma el desarrollo de un proveedor y va precisamente en la pregunta ¿cuánto es el mínimo tiempo que ustedes han invertido para desarrollar un proveedor y si pueden ahondar en dónde se detiene cuál es el cuello y botella en el proceso de desarrollo de proveedores? Comenzamos, Luis. Mira, realmente no hay una métrica que yo te pueda decir es un mes o es un año. Sí tenemos un proceso riguroso de calificación de nuestros proveedores. Realmente nosotros empezamos con la cuestión legal de tener un acuerdo de confidencialidad y a veces créeme que con una cosa tan simple hay procesos que ahí se han detenido porque no quieren los proveedores proporcionar alguna información. Después ya sigue varias visitas. Hay algo muy estructurado en cuanto a evaluar las áreas principales de los proveedores en cuanto a sus controles o su manejo de la calidad. Pueden tener certificaciones de un tercero también, pero nosotros vamos y a veces encerrar esos espacios, esos gaps es donde se lleva mucho tiempo. Trabajar con ellos cuando hay cosas y nosotros tenemos básicamente una medición en uno de nuestros procedimientos que se llama Q-Plus que son cuatro y un proveedor no puede tener ningún nivel, ningún punto en un nivel menor de dos. Que se oye así como que fácil, ¿verdad? Dices tú como sacar cincuenta en un examen, pero no, no está tan fácil. Realmente tres ya hay cuatro es una excelencia, ¿verdad? Entonces, en esa parte de cubrir esos rubros de las oportunidades que tienes es donde se detiene a veces el proceso. Gracias Luis. Federico. Bueno, coincido también con Luis. La pregunta, no hay una respuesta directa, si puede llegar a ser varios meses, dependiendo en qué nivel esté el proveedor cuando se evalúa. Nosotros también tenemos una serie de auditorías en las cuales hacemos un diagnóstico para ver en dónde está el proveedor en un nivel de riesgo. Es una herramienta de valoración del riesgo en varias dimensiones, riesgo de negocio, riesgo de calidad, riesgo de manufactura, riesgo de innovación, lo que les decían, capacidad de desarrollo de productos. Entonces, dependiendo en dónde se encuentra el proveedor y qué tan rápido el proveedor está dispuesto a subsanar aquellas áreas en las que deba trabajar, pues esa va a ser la velocidad. ¿Qué veo yo que detiene definitivamente un proceso de desarrollo del proveedor? Pues la falta de voluntad, la falta de voluntad del proveedor de mejorar, porque finalmente los proveedores que ya son parte de la cadena de suministro de MAVE, el tema de desarrollo es un tema que nunca acaba, es la carrera de la competitividad que les mencioné. Entonces, en el momento que el proveedor dice, pues yo ya lo hago bien y no puedo mejorar, creo que en ese momento se detiene el desarrollo del proveedor, porque debemos y podemos ser mejores cada día. gracias Federico. En cuestiones de herramientas de calidad, ¿cuáles son las principales herramientas que solicitan y aplican con los proveedores? Jesús. Sí, mira, en nuestro equipo de Whirlpool estamos desarrollando herramientas para trabajar mucho en el tema de lanzamientos. Tenemos aquí herramientas que básicamente son de planificación y de trabajo en conjunto con nuestros equipos de ingeniería y de compras, obviamente pues para terminar el concepto de diseño y comprar herramientales y todo eso en tiempo y forma. También tenemos herramientas, nosotros estamos trabajando con un concepto de OPEX, de Six Sigma y Lean Manufacturing. ¿Por qué estas dos áreas? Creemos que el tema de Six Sigma aplicado en los nuevos diseños, en la etapa de lanzamiento, nos ayuda mucho a entender bien nuestros procesos y tener bien claro cuáles son las características que debemos de controlar para obtener el mejor producto. Y el tema de Lean Manufacturing, nosotros pensamos que aplicado a la mejora continua, es también una herramienta bastante poderosa que nos permite día a día tratar de mejorar y ser cada vez más competitivos. Creo que esas serían las herramientas que nosotros regularmente estamos tratando de integrar con los proveedores. Adicionalmente, yo sugeriría también que tengan todas las bases de lo que le llaman Core Tools, el tema de Design FIMA, PIFIMA, Control Plan, desarrollar bien las instrucciones de trabajo, trabajo estandarizado, todas esas Core Tools y creo que son, ahorita nosotros todo el tiempo esperamos que estén con los proveedores, pero creo que deben de llevarlas al nivel de aplicación, al nivel de ejecución correcto para que puedan ser realmente efectivas. Pues básicamente son las herramientas que ahorita se me vienen a la mente porque han sido efectivas en nuestro caso. Gracias Jesús. Luis, ¿nos podrías compartir las herramientas en Carrier? Sí, básicamente, mira, nosotros como parte de United Technologies que es la compañía, vamos a decir, madre de Carrier, hay un sistema operativo que es basado en SigSigma y pues para no, ¿cómo se llama?, trabajar en lo mismo que ya mencionó mi compañero. Básicamente es un control, todo tiene, todos nosotros para los proyectos tenemos un sistema que le llamamos de pasaporte en el cual se tienen que ir cumpliendo ciertas etapas y mientras no se cumpla una etapa no se puede pasar a la otra. Eso te asegura que no estás dejando ningún cabo suelto a la hora de implementar un proyecto y básicamente son las herramientas que trabajamos nosotros con nuestros proveedores. Una cosa importante es que si bien nosotros no proporcionamos el entrenamiento, si los acompañamos o los guiamos en donde lo pueden obtener. hay algunos de hecho ¿cómo se llama?, entrenamientos que da el CLELAC a través del CLELAC y se los hacemos llegar para que los tomen en cuenta básicamente. Gracias Luis. Otra pregunta es ¿qué tipo de entrenamiento o apoyo dan ustedes directamente a sus proveedores actuales tal como el concurso INCOA, el programa MEC, capacitación del clúster con el TEC? Si nos pueden comentar Federico en Mave ¿qué tipo de entrenamientos? Bueno, para la parte de mejora continua los proveedores que se acercan con nosotros con mucho gusto programamos sesiones de herramientas básicas como las que ya mencionaron muy importantes por ejemplo el AMEF el plan de control el diseño para la manufactura importantísimo que también ya mencionaron herramientas como el 8 disciplinas que generan el hábito de la mejora continua esa parte hay el departamento que yo lidero pues bueno a través de mis ingenieros les hacemos llegar ese tipo de conocimiento y habilidades a los proveedores y también muy importante el esfuerzo que hacen ustedes en CELAC o por ejemplo el CSM el Centro de Competitividad en Monterrey también es un esfuerzo súper importante que está disponible para todos nuestros proveedores trabajamos nosotros en conjunto con ellos para dar temas específicos los temas que ya también mencionaron mis compañeros de toda la cartera de productos o de herramientas que vienen dentro de Lean Manufacturing en la parte de calidad pues está el Six Sigma están varias metodologías de resolución de problemas y pues bueno pues básicamente eso es lo que nosotros ofrecemos Jesús Sí, creo que en esta área de herramientas hay mucha tela de donde cortar creo que aquí es donde hace sentido el CELAC nosotros estratégicamente estamos asociados en el CELAC porque trae también herramientas de mejora continua tienen asociaciones con escuelas y por ejemplo aquí hemos tenido entrenamientos de Core Tools lo que le mencionaba ahorita a través del TEC de Monterrey y del CELAC se ha ofrecido a nuestra base de proveedores obviamente porque nos interesa que tengan todo ese conocimiento todas las bases para poder ser competitivos adicionalmente nosotros también tenemos la iniciativa de enseñar Six Sigma y bueno tenemos un programa de Green Bells Black Bells y también de Lean Manufacturing que damos a nuestros proveedores buscamos hacer asociarnos con aquellos proveedores que son estratégicos para nuestro negocio o que vemos oportunidades con ellos de crecimiento y obviamente les compartimos a través de una sesión de dos semanas para el tema de Green Bells cuatro semanas para el tema de Black Bell y una semana para el tema de Lean Manufacturing les ofrecemos esas herramientas son las partes que nosotros estamos trabajando constantemente y están disponibles para toda nuestra cadena de suministro gracias Jesús bueno queda un espacio para un par de preguntas del público si alguien todavía tiene alguna pregunta a favor de pasárselas a las edecanas a las edecanas Gracias. ¿Sus empresas cuentan con programas institucionales de early involvement para proveedores? Sí, mira, regularmente es parte de involucrar al proveedor desde un principio en nuestros proyectos. ¿Y por qué? Porque, como te comentaba, mucha de la cuestión no va a ser solamente el producto, sino toda la logística que involucrar para la entrega como la necesitamos. Y regularmente cuando tenemos la variedad de proyectos, como te digo, son constantes, parte clave es ver qué proveedor vamos a necesitar, involucrarlos y que le vaya fluyendo la información de una manera que pueda ser parte exitosa del proyecto. Sí, de la misma forma también en MAVE contamos con un elemento que se llama revisión técnica. Ese elemento es un entregable obligatorio para el desarrollo de todos los nuevos números de parte. y a través de esa revisión técnica es donde se comienza a generar el diálogo entre el proveedor y MAVE y se enlistan todos los requisitos y todas las expectativas con respecto a esa pieza. Entonces, de esa forma se abre el diálogo y empieza el desarrollo de la pieza. Sí existe de manera institucional. Muy bien. Jesús. Sí, creo que es parte de tener un lanzamiento exitoso. Nosotros adicionalmente tenemos un pasito un poquito atrás todavía, desde el scouting de nuevos potenciales proveedores que empezamos a ver con nuestro equipo de compras, empiezan a ver necesidades en nuestra cadena de suministro y empiezan a hacer el scouting de potenciales nuevos proveedores en la región o donde sea más competitivo. Posteriormente, una vez que los proveedores están ya dentro de nuestra base de proveeduría y tenemos un nuevo lanzamiento, existe esa parte de early engagement. A nosotros le llamamos el proceso de PIQ. Tenemos cinco fases. La fase pre-PIQ, de hecho, es la más temprana que tenemos, donde nos involucramos con los proveedores desde el concepto de diseño. Y, bueno, partiendo de ahí, pues se ponen las bases para diseñar, obviamente, los procesos de manufactura y posteriormente entregar un producto de calidad. Pero sí, sí tenemos también esa parte. Gracias, Jesús. Muy bien. Pues voy a enlistar los principales aprendizajes del panel. Primeramente, arrancamos con los puntos claves o competencias que debemos de tener como proveedores y se habló de que los puntos más importantes es la calidad, tener logística esbelta, tener reacción a los picos de demanda que cuentan estas empresas, el costo competitivo y productividad, el alto enfoque al cliente y que tengamos salud financiera o una capacidad financiera, que ayudemos y que participemos en los diseños, que seamos con lanzamientos exitosos y certificaciones de calidad. En cuestión de las áreas de oportunidad, lo principal es no tener la capacidad técnica de trabajar con estas empresas, el orden y limpieza es un punto muy importante, que es la primera impresión que damos en los recorridos y qué es lo que necesita el mercado. De temas riesgosos, cuando las empresas mencionadas ven a un proveedor, es que no cumplan con los scorecards, con los lineamientos que traen en sus métricos, que hagan un pobre lanzamiento, no tener un proceso de mejora continua y no tener una capacidad para resolver problemas. ¿Cuándo es un proveedor excelente? Cuando nos anticipamos. Estamos trabajando en conjunto, anticipamos las necesidades, trabajamos en los ramp-ups, hacer bien a la primera y un proceso robusto del in-manufacturing. El tiempo de desarrollo sí es difícil estimarlo, sin embargo hay tres fases muy importantes, que es primeramente hacer la firma del contrato de confidencialidad, se hace un proceso de evaluación y ahí es precisamente donde más se atoran los procesos, cuando el proveedor no está suficientemente capaz en los gaps que ellos presentan y eso pues detiene hasta a veces varios meses el proceso de desarrollo. Y como herramientas, las más importantes que mencionan es las core tools, el 6 Sigma y el in-manufacturing, como temas importantes a fortalecer en nuestras empresas. Eso sería todo, creo agradecerle otra vez a los panelistas su participación y a ustedes su atención. Muchas, muchas gracias el ingeniero Luis Alberto Rodríguez Mora por esta excelente moderación de este importante e interesante panel prácticas para el desarrollo de proveedores en la industria. Agradecemos a nuestros panelistas, al excelente moderador que tuvimos en este tema y vamos a invitar atentamente a la coordinadora técnica del clúster de electrodomésticos, a la ingeniera Melisa Ramírez Olvera, para que pase a este estrado y entregue un merecido reconocimiento a cada uno de nuestros panelistas y al moderador. El primer reconocimiento es para el licenciado Luis Hinojosa, gerente de desarrollo de proveedores para las operaciones de Carrier en México. Muchas, muchas gracias. Agradecemos también al ingeniero Federico Maciu, gerente corporativo de desarrollo de proveedores de la empresa Mave. También nuestro agradecimiento para el ingeniero Jesús Muñoz, gerente senior de ingeniería en el área de calidad de proveedores de la empresa Whirlpool México. Y claro, está el excelente moderador en este panel, prácticas para el desarrollo de proveedores, el ingeniero Luis Alberto Rodríguez Mora, director general de soluciones industriales de la empresa Coprum. Por favor, les pedimos a nuestros panelistas, al moderador, para que junto con la coordinadora técnica del clúster de electrodomésticos, nos puedan apoyar con la fotografía o forma parte del cuarto encuentro de negocios del clúster de electrodomésticos. Muchas gracias y los despedimos nuevamente con un caluroso aplauso. Muchas gracias.